¡Bump! ¡Hilgasta para conocer campeones! ¡Bienvenidos a otro video blog! ¡Quiero! ¡Pare! ¡Bienvenidos a otro video blog, bebecillos de luz! ¡Oy, perros! Quiero hablarle a todos mis amigos que practican vegetariano o practican algún tipo de alimentación que vaya de acuerdo a sus ideales o sus intereses. Ninguno de ustedes, güey, ninguno, tiene una sola razón para preocuparse por la creación de musculatura o la definición muscular. Porque una de las mayores preocupaciones que tienen estas personas que practican cierto tipo de alimentación es de dónde va a venir mi proteína para poder satisfacer las demandas de mi cuerpo para la creación de musculatura o para mantener la musculatura que quiero durante una definición. Y esa no debería de ser una preocupación. Ustedes mejor que nadie deberían de saber que como veganos hay N cantidad de alimentos, un sinnúmero cantidad de fuentes de donde puede provenir tu proteína para que pueda satisfacer la demanda de tu cuerpo. Y mucho más sencillo aún, te diría, ayúdate de un polvo de proteína vegano. Hoy existen muchos, existen muchos. Y por favor, no le tengas miedo al polvo de proteína. Hace algunos días uno de mis atletas me decía ¿Cuántas scoops de proteína puedo tomar en el día, güey, para satisfacer mis demandas? Yo le dije, las que necesites. Así de sencillo, sería tan fácil como preguntar ¿Cuántas manzanas puedo comer al día? Las que tú quieras y cuadren dentro de tus objetivos. Hay que ver el polvo de proteína como lo que es. Es proteína en polvo. Sería como si fuera el pollo en polvo, o la carne en polvo, o un atún en polvo. Es eso, es proteína. Claro, cada uno tendrá diferentes propiedades, diferentes micronutrientes, pero no olvidemos que las proteínas en polvo también tienen muchos micronutrientes. Tienen vitaminas y minerales que aportan a tu salud integral. Entonces, veamos el polvo de proteína simplemente como lo que es proteína en polvo. Vamos a decir, es un alimento proteico en polvo, tal cual. Y dale cachetadas de pedrastro a los mensos, tontos, babosos, mencillos, que quieran decirte, ¡Ay, es que eso no puede sustituir un alimento! Nadie está sustituyendo nada, ¿entiende? Se trata de adherencia. Sí, 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 yo te digo, apóyate del polvo en proteína, porque así va a ser más sencillo para algunos tu vida. Porque trabajan, tienen hijos, tienen cosas que hacer, y a lo mejor no tienen la oportunidad de cocinarse. ¿Qué es más saludable? ¿Que se apoyen del polvo de proteína? ¿O que nada más? Porque tú estás mami, 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 diciendo, no es sustituto de comida. Que tengan que cocinarse, y como no van a poder cocinarse, porque no tienen el tiempo, ¿qué crees que va a pasar? ¡Pum! A la mierda todo. ¿Y qué termina pasando? Que van a ser unos perros obesos. ¿Qué es mejor, cabrón? Que tomen polvo de proteína o que terminen siendo unas vacas obesas porque no hay adherencia. Y por favor, dejémonos de dar golpes de pecho, de que no, pero cállate. Se trata de que cada persona pueda adaptarse a su sistema de alimentación, no de que te dé razón en lo que tú o en lo que yo opinemos. Es como elegir una pareja. Tú eliges la que te gusta. Tú me puedes decir, ay, güey, es que a mí me gustan tal y tal. Y yo te voy a decir, no mames, la que te gusta, tío, el que te gusta, pues no, es algo que a mí me guste. Y tú me vas a decir, pues me vale madre lo que a ti te guste, puñetas, porque es para mí. Y yo te voy a decir, sí, cierto, tienes razón. Entonces tú me vas a decir, vamos a besarnos y entonces nos vamos a dar un pinche besote, mamalón. Bebés, espero que haya quedado claro este asunto. Amigos vegetarianos, veganos y todo lo que termine enano, no se preocupen, bebés. No se preocupen que yo he tenido chingos atletas que practican estilos de alimentación vegetarianos y veganos y de verdad, ovoloveganos y de verdad que sus resultados son tan chingones como los de cualquier otra persona que practica un estilo de alimentación tradicional. Entonces, no tengas miedo por eso. Bebé, espero haberte dejado clara las dudas que hayas tenido. Ya sabes que si quieres formar parte de mi equipo de mentoría personalizada, te invito a que me envíes un correo a info arroba cuerpos de campeones punto com o bien visítese mi página web triple W punto cuerpos de campeones punto com. También en la descripción de este video te voy a dejar un link de WhatsApp para que des click y ahí te vamos a dar toda la información de mi mentoría personalizada. Aprovecha el descuento que tenemos ahora en agosto. Dale click, cabrón. Pide la pinche información por WhatsApp. Di qué pedo, cómo está la pinche onda con la sabrosura. Quiero estar sabroso. Quiero el pinche descuento. Te lo damos para que comiences y te dejes ya de tus pendejadas que ahí es que ya, cabrón, ya. También mis dos libros estar ahí antes para pendejos y pasar de antes para pendejos los tiene disponibles para todo el mundo a través de la versión digital. Y mis suplementos los enviamos a todo México y a Estados Unidos. Bebé, te amo. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!